Y hablando de novelas y haciendo referencia a lo que tú dijiste, a los personajes a quienes mencionaste, pues a Anuel AA y a Yalín La Más Viral. Señores, Yalín estuvo ingresada en un centro clínico por una cirugía estética y pues a Anuel AA le mandó unos osos de peluches y arreglos con rosas para desearle que se recupere pronto. Bueno, eso fue ayer, como les dije, el cantante urbano Anuel AA con la dominicana Yalín La Más Viral, quien se recupera en una clínica y luego someterse a una cirugía estética. Ya como sabemos, tenemos tiempo ya hablándoles que desde hace días se rumora que Anuel y Yalín tienen una relación, pero que todavía no está confirmado por ellos, pero ya eso lo de ayer deja poco a la imaginación. El video fue publicado por Yalín en su red social de Instagram, donde se observa el momento en que llegaron esas personas vestidas de peluches con decenas de rosas y una nota romántica y muy linda que le dice, te amo. Le declaro su amor ya oficial, ya oficial, ya no está con Yalín, ya eso es oficial, ya eso no dice que lo vimos, que son amigos, ya algo, tú me entiendes, el hombre se apechó con su mujer, su tiguerona dominicana. Sí, porque a la venezolana le digamos chama, a la colombiana Paz, entonces las de aquí son tigueronas. Las mexicanas son güeras y así sucedió. La mexicana, como le dice, la mexicana también, la güerita, aquí son las tigueronas con sus tigueras, porque ese es un tigre vestido de mujer, esa Yalín, porque tú la ves hablando. Claro, esa tipa te habla con un aparataje y un tigueras, es un tigre, ¿tú me entiendes? Pero esa fue el tigre que puso a Anuel, la tigera que puso a Anuel loco. Y ya mucha gente que han criticado esta relación, se han tenido que tragar, se han tenido que tragarse su cosa, porque el tipo está en ella, de verdad, ¿tú me entiendes? Gente que critica la relación de Anuel, pero que cada vez tienen una loca de su vida. A la loca nada más le falta tener una visita para estar viajando en jefe privado con el loco, para todos lados, para Colombia y yo quiero que él la lleve. Eso creo que es un secreto que nadie se entere. ¿Cómo la hay? 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 Ahí, 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 esa gente es loca con, 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 con caroñito todavía. Claro, la dominicana al poder, la hay que apoyar a la loca. Pero mira, mira, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo, y esto lo digo, porque cada quien, pues, su amor, ¿verdad? Cada quien, pues, con su amor lo vio de una forma diferente. Pero me pareció un poquito exagerado de parte de Anuel enviarle todo esto. Te enamorado, te enamorado, te enamorado, y él tiene cuarto. Porque solamente, espérate, pero solamente se está recuperando de una cirugía que se hizo, que al otro día ya estaba en la calle, andando. Sí, pero. Ay, amable, eh, cuidado. Él puede, puede ser. Él le dio a pa' y que un lambolline, el frente, si quiere, ya lo pasaba y no besagera. ¡Lambolline! ¡No, no, no! Él no besagera, ya exagero con eso. Detalle, tú me entiendo mucho, lo y eso, pero ya hay que dejarlo. No, que sí, estábilo que ya, es verdad. Que la operación la apagó, el. Todo, todo, ya lo que lo que pasa con Jay, lo que pasa es de ahora parando con Jaylin, es todo el anuel. Y ella está chapiendo de baile. ¡Oh, oh! ¡Eh! Hay que ser real, o sea, tú crees que ella chapeadora. O de adelante, va a seguir. Ella no le ha pedido. Claro, tú sabes cómo te chapeo de moderno, ya hoy en día, que ya tú no tienes que, y las mujeres no tienen que hablar. No, pero para mí, bueno, pero como te digo, o sea. Necesito esto. Y ellos son bien felices, sí, bueno, que le den para allá, ya. O sea, es prácticamente confirmado esta relación. Pero qué bajo cayó, eh. No, no hay que dejarlo. Dime tú. Pero tú no ves discochito de Karol. No, 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 pero hay gente que se encuentra, no me chúa. Karol, Karol, y me puede llamar ahora en este programa y yo me voy, tú. No, 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 no. Karol, y está bien y de todo, pero Jaylin tiene su encanto también. El loco le gustó, cuando yo no me le gustó ese tigreaje de ella se… ¿Ella lo único que tiene es el tigreaje, ese barrial? No, 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 no. Ella tiene de todo, ya tiene de todo. Que se lo haga hecho por lo tiene de todo, ya. Jaylin está bien, no ya tiene de todo. Yo le voy a hacer y yo. yo le digo que le he visto que hay ahí en persona yo la veo bien a jaylin pues yo la vida y a ella lo que está pasando con jaylin desde el final del pasado año principio de este no no yo no diría que cayó de que bajo para los gustos hicieron los colores y a él le gustó su loca está bien la loca y aquí dominicana si también yo creo que van a la van a trabajar musicalmente entonces está bien eso eso está bien de yo la veo a ella bien no no lo juzgo que cayó bajo bajo cayó y durando tanto aquí pero ya se se aplata no mucho pero dime tú y al final él va a seguir siendo anuel y cuando viene a ver que la carrera de él y se va a catapultar o sea que al final del día hay que apoyar a la boca porque de nosotros espero que a ella de verdad pues se le trabaja como tú dices musicalmente porque hay muchas quejas con ya limpo que ya él y solamente va a llegar hace un tema que si yo que después pero no pero no me grabó haciendo haciendo tirando que no grabe en un demo una que graben algo que se pueda internacional hablando del romance porque si grabamos un demo se va a quedar aquí y después termina la relación y un vamos a ver yo no lo doy mucho esa relación pero vamos a ver